CGT se ha opuesto a la firma de ese compromiso porque viene precedido de un despido de 12 trabajadores en la Manga Club. Que no fueron despidos porque la empresa tenía problemas en amortización de puestos de trabajo. Tuvimos unas reuniones en el comité de empresas y se sometió a votación. Tanto el CSIC como UGT, que tiene la mayoría, la mitad más uno de un comité de empresas de 13 trabajadores, se opusieron a la readmisión de estos trabajadores y que se plasmara en ese documento. Llevamos años, pero años, sufriendo acoso por parte de nuestros jefes. Ya no solo insultarnos, incluso hasta empujarnos, gritarnos sin parar, sin educación ninguna, maltratarnos porque decían no valéis para nada, no servís, no sabéis trabajar. Por mi orientación sexual, pues me han machacado porque yo, ante el mundo y ante todo el mundo, yo soy gay, yo puedo llegar a mi trabajo, trabajar y yo en mi casa, hacer mis cosas personales con mi marido como yo quiera. Y lo único que me dice el recurso humano, que la próxima vez que venga, que me lo va a notificar, para que yo no salga de la pastelería, pues ni que fuera yo un animal que tenga que estar encerrado porque ese señor venga. Nosotros tenemos que aguantar verlo cada día, cruzarnos por los pasillos con él, que él, como no tiene educación, hace gestos o cenos, nos dice que nos va a cortar el cuello, bueno, cosas que tenemos que aguantar. Hemos aguantado hasta que nos han despedido. Nada más salir nosotros, contratan a gente, quiere decir que necesitan gente para trabajar. Y quiere decir también que a nosotros nos echan porque no nos quieren allí dentro. No solo nosotros dos, sino todos los que han despedido. Qué casualidad que en algún momento han denunciado a la empresa. Y ahora esas 12 personas estorbamos. Y han estado poniéndonos trabas. Desde que entramos han ido a por nosotros. Desde que entramos han ido a por nosotros. Mientras que hemos estado sometidos, hemos trabajado. Ahora levantan la cabeza y dicen ya no puedo más y te echan. Al denunciar a nuestro jefe por acoso, al denunciar a la empresa por permitirlo, la empresa ya no nos quiere allí. Nos quita del medio y un problema menos. Se queda con el acosador que le hace un buen papel porque apieta a la gente. Los lleva con látigo. Y eso le conviene a la empresa. Desde que salimos de allí, como hemos padecido tanto, yo me encuentro liberada totalmente. Yo soy feliz porque después de sufrir tanto, me encuentro súper bien de no tener que aguantar a tanta gentuza. Así, con esa palabra. Te lo digo. Que el trabajo es mío y lo quiero porque me lo he ganado yo. A mí la acción que tiene que tomar, como mi compañera, es de readmitirnos. Porque nosotros no hemos hecho nada malo. Siempre hemos ido a trabajar, siempre hemos ido a cumplir. El compromiso en sí, en líneas generales, establece de que la empresa se compromete al mantenimiento de los puestos de trabajo, a la no regularización de la no regulación de empleo y a no despedir a los trabajadores por causa objetiva. CSI y UGT, que tienen la mayoría, se compromete con la empresa a que no va a haber movilizaciones, no se le va a presentar a la empresa denuncias y para ya INRI de este documento, de este documento, que hay otro, es que ha metido unas condiciones de flexibilidad para todos los trabajadores, previa información al comité de empresas. Venimos de una flexibilidad de hace unos años en la empresa, en la temporada en la cual estábamos en situación bastante precaria, pero se consiguió que esa flexibilidad se abonara. Ahora es que te la van a aplicar, pero no te van a abonar. La sección sindical de CGT, la Manga Club, seguirá con la fuerza que representa denunciando ante los organismos oficiales, ante los medios de comunicación, todas las irregularidades que veamos y que se le perjudique al conjunto de todos los trabajadores de la Manga Club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!